Pero es que el diablo va a tener que irse como sea Cuando comenzaron a tocar La gente que estaban durmiendo La gente que despertaron los enemigos Dijeron no están atacando la gente Pero escuche bien esta palabra Dios le dice a la gente de Amalecita Y comienzan a hablar Ah pero el tipo no engañó Dije que devolvió 22 mil y fue mentira No engañó 9 mil y fue mentira Comenzaron unos con otros a lo oscuro Aleluya a hablar y a pelear Y dice que unos con otros comenzaron a matarse Mientras que en la cima de la montaña Estaban 300 pocos hombres Tocando, tocando caldero Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios De intimidad y avivamiento para tu vida Tú que esperas liberación, sanidad Y manifestación de la presencia de Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma Dios te bendiga familia Recordando que este es tu casa Tu programa Excelencia Cristiana Televisión Dale la campanita Suscríbete Para que te lleguen esos mensajes extraordinarios Estos mensajes poderosos Que cambian vida Amén Hoy Dios mío Tenemos un pastor Yo sé que ya usted lo conoce Él es de la casa Un hombre con una palabra sobrenatural Imagínese El pueblo es que escribe Y dice Traigan ese hombre de nuevo Entonces lo prometido Es deuda Lo tenemos con nosotros Nuestro hermano pastor Ignacio de la Rosa Amén Amén Mi hermano José Lito Dios te bendiga Dios bendiga al ministro Dios bendiga a esa audiencia Que sigue este maravilloso canar Para mí es un placer Estar nuevamente acá En la casa del Señor ¿Verdad? Para bendecir su vida Con una palabra de parte de Dios Gloria a Dios Así es pastor Nosotros nos sentimos contentos Honrados de tenerlo acá En la casa Yo sé que hay personas Que ahora mismo Se están acomodando Para recibir esa palabra fresca Esa palabra profética Que cambian vida Y sanan enfermos Amén Estamos acá con mi hermano Frey Kipere Dios te bendiga Frey Dios te bendiga Mi hermano José Lito De la que me siento bendecido Me siento en victoria Y creo que Dios Hará cosas extraordinarias En el día de hoy Así que comparte el video Suscríbete Y dale a la campanita Para que te sigan llegando Estos videos Edificantes A tu vida Y a tu familia Amén Así es Y creemos fielmente Mi hermano Que Dios va a hacer Algo poderoso Poderoso Yo creo en un Dios Que cuando el marca A alguien Marca un antes Y un después Así es Así que cosas poderosas Dios va a hacer Vamos a aprovechar La atmósfera Que ya Dios Ya tiene pautada Ya para Dios Moverse a través de alguien Así es Vamos a darle la oportunidad El espacio Al pastor Para que fluya Con libertad Pastor Amén Amén Es una bendición Vamos a continuar Con el tema De la pasado Ya que no pudimos Concluirlo Por el tiempo Pero sé que va a ser De bendición Para mucha gente En estado esperando esto Yo quiero que usted Me acompañe Por favor En su Biblia En el libro de jueces Capítulo 8 Verso 20 Aleluya Alabado sea el Señor Jueces capítulo 8 20 Ay santo Fuego de Dios Capítulo 7 Verso 20 Perdón Jueces capítulo 7 Verso 20 Y por ser la palabra De Dios La leemos En el poderoso Nombre De Jesús Amén Amén Y los tres escuadrones Tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros Tomaron en la mano izquierda Las teas Y en la derecha Las trompetas Con que tocaban Y gritaban Por la espada De Jehová Y de Gedeón Amén Gracias Dios Por tu palabra Señor Permite Dios Que las vidas Sean bendecidas Dios Sean restauradas Sean libradas Sean sanadas Con tu poderosa palabra En el nombre De Jesús Amén No queremos tocar Los temas Del mensaje Que usted ya vio Aleluya Pero seguimos Bajo el mismo orden Aleluya Lo cual Traimos el tema Con carderos Y cucharón Dios Aleluya Es un tema Medio extraño Gloria a Dios Pero las cosas Que Dios hace Son diferentes A las cosas Que hacemos los humanos A veces queremos Que Dios nos hable De una forma Cuando Dios Habla de otra Ya hablamos En el segundo mensaje Gloria a Jesús De las cosas Que Dios hizo A través de Gedeón De como Dios Llama a este muchacho En esta generación Que estaban Bajo esclavitud Por tres reinos Madian Madianita Y los orientales Aleluya Pero vemos Como Gedeón Se cansó De vivir Lo mismo Y Gedeón Despertó Y comenzó A buscar A Dios Y Dios Se le manifiesta En la encina Alabado sea Al Señor Que era un lugar De justicia Era un lugar Donde Yabet Se manifestaba En aquel lugar Y luego de siete años De esclavitud En Israel Dice que Dios Alluya Dice que Gedeón Toma el cuerno Y dice que aquel cuerno Comienza a tocarlo Aquel cuerno Que usted ve aquí Cuando se tocaba En Israel Representaba un tiempo De alerta Un tiempo de guerra Un tiempo que había Que pelear Un tiempo que las mujeres Tenían que soltar La cocina Los hombres Soltar El cunuco Los trabajos Y ponerse a pelear Y dice que eran siete años De esclavitud Y dice que Gedeón Bajo la encina Aquel lugar de justicia Toca aquel Aleluya Aquel cuerno Y dice que la gente Salen de sus cuevas De sus hogares Y dice la palabra De Dios Alabado sea al Señor Que comienzan a activarse Decir pero Quien fue que tocó El cuerno Porque hacen siete años Que estamos bajo Esclavitud De tres reinos Que nos están matando Quien se atrevió A tocar Van a acabar Con nosotros Pero Gedeón Seguía tocando el cuerno Alabado sea al nombre De Cristo Aleluya Y que me impacta Que dice que Gedeón Convocó A todo Israel A la guerra Diciendo Estamos cansados De vivir de esclavitud Siete años presos Siete años Que no podemos Comer tranquilos Siete años Que sembramos Y vienen los reinos Y acaban Y destruyen Con nosotros Alabado sea al Señor Y después Y después de Dios Hablar con Gedeón Alabado sea al Señor Gedeón De pedirle respuesta A Dios De pedirle señales A Dios Él no quería ir a la guerra Solamente porque alguien le dijo Él quería estar seguro Dice que el ángel Se le presenta Dice que pone un vellón Por la mañana Y usted conoce bien Esa historia Alabado sea al Cristo De la gloria Pero dice algo Que me impacta Y es que Gedeón Cuando formaliza El grupo de guerreros Dice que él forma Treinta y dos mil hombres De Israel Que van a ir a pelear Contra tres ejércitos Así es Cuando me puse A investigar Sobre los tres ejércitos Lo cual era Madian Los amalecitas Y los orientales Que representaban aún El área de los chinos Eran tres reinos poderosos Escuche bien Algo importante Cuando estos tres reinos Que entraban Uno detrás de otro A Israel Cuando escucharon De que se levantó Un hombre Con una visión Diferente en Israel De que ya no quería Estar bajo esclavitud Dice que los tres reinos Hicieron algo diferente ¿Sabes que hicieron profeta? ¿Qué hicieron? Se unieron los tres reinos Algo terrible Se unieron los tres reinados Dijeron Vamos a acabar con Israel Pero ya definitivamente Porque hemos arrasado Su tierra Pero en esta vuelta Vamos a acabar con ellos Definitivamente ¿Sabes por qué Vino la unión de ellos? Vino la unión Porque un hombre Llamado Kedeon Se cansó Debió la esclavitud Y despertó Y dijo Las cosas tienen que cambiar Yo conozco He escuchado Un Dios que liberta Y que cambia Aleluya Aleluya Cuando me puse a investigar De cuántos hombres Más o menos eran Yo pude encontrar En el capítulo 9 Y 8 De que eran 135 mil hombres Iban a avanzar Iban a avanzar en contra De Israel Pero cuando me puse A calcular La gente de Kedeon Solamente eran 32 mil hombres Ni siquiera Los 35 mil Gloria a Dios Acaparaban O llegaban A nivel De los que eran Los enemigos Pero algo que me dé Entender a esto Que no importa Cuántos sean Los enemigos No importa Los reinos Del diablo Que se unan En contra de ti O de mi vida Si Dios Está contigo Y te dijo Que yo te daré La victoria No importa Pueden ser millares Todos van a caer Alaba a lo que está vivo Gloria a Dios Muy fuerte O sea que tú Estás declarando Que hay un Kedeon Que está en la brecha Si Y fíjate algo La característica de Kedeon Ante los ojos de los hombres Como que no significaba nada Por la sencilla razón De que Kedeon Estaba en la cueva Y si él estaba en la cueva Quiere decir Que a la vez Él tenía un espíritu De cobaldía Porque al Kedeon Observar Que los maianitas Habían amenazado Su territorio Todo La Biblia dice Que habían hecho Hoyos En las cuevas Y en las cavernas Y es ahí Donde ellos se encondían ¿Por qué se encondían ahí? Para que los enemigos No lo mataran Lo impresionante de la Biblia Que la escritura dice Que al enemigo Observar esto La palabra dice Que ellos tomaban Territorio Y dice que tomaban Su cosecha Y destruían Su cosecha Es ahí Donde ese contexto Se conecta Al libro de San Juan Capítulo 10 Verso 10 Donde dice Que el ladrón No viene Sino para matar Para untar Y para destruir Dando a entender Que el enfoque de Satanás Es destruir Lo que ya tú Has edificado Yo sé que hay una generación Que se va a levantar Y le va a decir Y le va a decir al diablo Lo que yo sembré Tú no lo vas a destruir Lo que yo sembré Tú no te lo vas a comer Así que levántate Como Gedeón Gedeón lo primero que hizo Fue que comenzó A sacudir el trigo Impresiona algo ¿Cómo es posible Que una gente Rodeado de enemigos Pierde su tiempo Sacudiendo el trigo Esto está terrible Porque yo entiendo Que Gedeón Sabía que Lo podían matar El deber Era echar mano A lo primero que agarraba Y salir corriendo Pero él estaba Perdiendo su tiempo Sacudiendo el trigo Ahora mi pregunta es ¿Qué había En el trigo Que lo estaba sacudiendo Mi hermano Pastor Es terrible ¿Sabe por qué me sorprende Ya que tú tocas ese punto? Es que en ese tiempo Era un tiempo de guerra Era un tiempo hermano De esclavitud Era un tiempo Que la gente de Israel Dijeron Ya no sembraremos más Porque vienen los marianitas Vienen los amalecitas Viene la gente de oriente Y se llevan la siembra Pero Gedeón dijo A mí no me importa Que venga el diablo Que vengan su demonio Que vengan los espíritus Y no a este niño Yo voy a sembrar Y voy a decosechar Alaba de lo que está vivo Cuando calculaba Gloria a Dios Que eran 135 mil enemigos Que avanzaron En contra de Israel Y dice que los rodearon Aleluya ¿Sabe qué hizo Gedeón? Consultó a Jehová Gloria a Cristo Jesús ¿Por qué? Porque una gente Tiene que estar seguro De que Dios está con él ¿Por qué te estoy diciendo esto? Dice la palabra de Dios Que Gedeón en una ocasión Cuando reúne sus hombres 32 mil hombres Dios le dice Mira son demasiado Y yo dije Y yo dije Pero son 135 mil los enemigos Gedeón Nada más tiene 32 mil personas Y Dios le dice Son demasiado Gloria a Dios Y dice que Dios le dice Mira Hale una sola pregunta A esa gente Que están contigo Dile que los que tengan miedo Que se devuelvan Ay, 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 ay Por eso hay gente Que están a tu lado Pero tú tienes primeramente Que pedirle a Dios Que te dé a entender Si la gente Que están contigo No son gente Que se van a embalar Cuando comience la guerra Gloria a Dios Déjame decirte algo Dice que De aquel lugar De 132 mil gente Dice que 22 mil gente Se devolvieron Porque tenía miedo 22 mil gente Dice que se fueron atrás Y dijeron No, 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 no Esto no es conmigo Es que el guerrero Se conocen En medio del pleito Y la guerra Dice que aún así Quedaron mil personas Gloria a Dios Y dijo Dios, Gedeón Son demasiado todavía ¿Cómo que son demasiado? Son 135 mil gente Y quedan 10 mil Y quedan 10 mil gente Y me dice que son demasiado Dice, sí Llévalo al arroyo A tomar el agua Gloria a Dios Y el que tú veas Que zambulla la cabeza En el agua Apártamelo a un lado El que tome el agua Con la mano Y se la lleve a la boca Y esté activo Con su espada Pónmelo a un lado Y dice que 9 mil 700 personas Zambullían la cabeza ¿Qué significa esto? Eran gente Que estaban descuidados Escucha bien, guerrero Hay gente Que están contigo Y te están mostrando Una apariencia de guerrero Gloria a Dios Pero están descuidados Gloria a Dios En la misma guerra Sí, descuidados En la misma guerra Iban en camino a pelear Y dice que de aquí Hubieron 9 mil 700 gente Que tuvieron que devolverse también Arranquen para atrás Porque ustedes no están En la visión Arranquen para atrás Porque ustedes no saben Que están Ustedes creen que esto Es un campamento Esto no es un campamento Es peleando con el diablo Que estamos Es peleando con sus demonios Que estamos Les dijeron para atrás Imagino yo Imagino yo a Gedeón Diciendo Dios mío Solamente 300 personas Quedan conmigo Y los enemigos Son 135 mil ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo dije tranquilo Yo te dije un día Que la victoria Te la voy a entregar En tus manos Es que tú tienes que entender Guerrero Que no es con la gente Que caminan contigo Que tú vencerás Es con la palabra Que Dios te dio un día Cuando te llamó Y te dijo avanza Porque la victoria Será tuya Alaba lo que está vivo Gloria Está profético esto Gedeón estaba contando Con los 32 mil personas Ajá O sea Mi pregunta es ¿Tú sabes por qué Dios tuvo que hacerle eso a Gedeón? Gloria No era No era porque Gedeón Tenía la culpa Ajá Era porque Dios conocía La intención De aquellos que rodeaban a Gedeón Sí, sí Esto es lo que me da a entender Que hay gente que te rodea Que tiene apariencia de guerrero Pero Dios sabe Que por dentro Son comandos O sea Que Dios es tan poderoso Que lo primero Que Dios le está diciendo A Gedeón Dios le estaba diciendo A Gedeón Voy a seleccionar A las personas Que estarán contigo Hasta el final Sí, sí Porque hay gente Que están contigo En el momento Pero en el tiempo De la guerra En el tiempo Del proceso Son los primeros Que te sacan los pies Ajá Son los primeros Que salen corriendo Son los primeros Que te abandonan Así que prepárate Hay gente Lamentablemente Que Dios te lo va A despegar del camino Aleluya No es porque ellos Son malos Sino porque todavía No tienen un corazón Para llegar contigo Hasta el final Así que prepárate Que Dios va a seleccionar Personas Que van a pelear La buena batalla Como tú Mira, 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 mira Dios va a levantar Gente como Noemí Yo no sé Si tú has leído La historia De Noemí y Ru Que la palabra Dice que Noemí De repente Perdió su marido Dice que su marido Murió Dice que de repente También sus hijos Murieron Y de repente Noemí le dijo A Ru Le dijo Quédate Vete para donde Tus padres Porque ya no tengo Ni marido Ni tampoco tengo hijos Y que fue lo que Ru le dijo a ella Le dijo Donde tú mueras Yo moriré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios En toca palabra Dios va a seleccionar Personas Que te va a decir Contigo Aleluya Con fama Y sin fama Estaré contigo Con dinero Y sin dinero Estaré contigo Necesitamos gente leales Que estén con nosotros Porque hay gente Que solamente están contigo Que nos pueden sacar A beneficio de ti Aleluya Pero cuando tú Estás en el suelo Salen criticándote Cuando tú estás en el suelo Ellos te dan la espalda Cuando tú estás en el suelo Ellos Aleluya Te abandonan Pero la gente Que son leales Los verdaderos amigos Cuando tú tienes un problema Que quizás te botan de la casa Ellos te recogen Y te dicen Estoy contigo papá Vamos a echarse pleito juntos O sea Que hay una generación Que Dios va a marcar Para que estén contigo Hasta el final No, no, no Dios mío Yo me remonto en eso Y es que no es como tú comiences Si no es como tú terminas Así es La gente piensa Dios mío Oye señor Que por lo que tenga a su alrededor Es que va a llegar Tú no vas a llegar por el gobierno Así es Tú no vas a llegar por la gente Que tienes a tu lado Así es Tú vas a llegar por la palabra Que Dios te dio Así es Alguien dice Voy por la palabra No por los amigas No por la amistad Gloria Nunca dependió Nunca Jesús dependió De sus amistades Así es Nunca dependió De los discípulos Si viene dependido De los discípulos No muere la cruz de Calvario Él dijo Váyanse ustedes Si quieren Pero el sacrificio Aleluya Lo tengo que hacer Porque el compromiso Eso no es con el hombre Es con Dios Dios mío Dios mío Dios mío Esto está propuesto aquí Me calentó la cabeza Esto se está prendiendo Samarraba Esto se está prendiendo aquí Fluye Dios mío Dios mío Dios mío Terrible Terrible Profeta ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Algo que desató el pastor Dice que los amalecita Escucha bien Los amalecita Amale El significado de amale Es el que lame Oye señor El pastor desató al gorita Y era el que lo que lamían el agua Oye señor Y no ponían su mano Estos se tenían que ir Yo creo Que la gente como amale Dios te lo va a faltar Porque esa gente son Aleluya Lambones Dice que tendrán que llevarse Lo que lamen Wow Dios mío Terrible 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 Algo que me impacta ¿Sabe qué es de esto? Es que solamente Cada un 300 personas Para pelear con un gran ejército Con uno Con tres grandes ejércitos Pero me dice la palabra de Dios Que en una ocasión Dios se le presenta a Gedeón Y le dice Mira Gedeón Sube a la montaña A pelear con los 300 hombres Porque es la victoria Y dice que la gente Los amalecitas Aleluya Dice que la gente De Oriente Y los de Madian Estaban en un valle En un lugar llano Estaban acostados Tranquilos Descansando Se creían los victoriosos Se creían Que como Gedeón Devolvió 22 mil Después 9 mil 700 Gedeón se quedó solo Ese tipo con dos gente Lo acabamos Nos lo comemos con yuca Gloria a Dios Y estaban confiados Gloria a Dios Eso es lo que Dios Le presenta al diablo Contigo Él piensa Que tú estás solo Ay, 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 ay El diablo piensa Que tú te moriste Porque tiene un solo Que está contigo Lo que no sabe el diablo Es que detrás de eso Está el Dios poderoso Alaba a Dios Si puede Y dice Escucha bien Escucha bien Dice que Dios Se le presenta a Gedeón Aquella misma noche Un día falta Para que los enemigos Entran a Israel Y le dice Mira Gedeón Yo necesito Que tú vayas Al campamento De los enemigos Como así Dios mío Me van a matar Yo soy el cabecilla Tranquilo Desciende allá Con fura Tu escudero Para que veas Lo que yo estoy haciendo En el campamento De los enemigos Gedeón se llevó De Dios Se metió en la oscura Y cuando bajó Al campamento Estaban 135 mil hombres O más Acostado durmiendo Roncando en confianza Y dice que en una ocasión Él se acerca A un campamento Cercano Hacia una calpa De un general De ellos Este general Tenía a su hombre De confianza a su lado Y dice que Se despierta Aquella noche El general Y le dice Yo tuve un sueño Como así mi general Si yo me soñé De que un pan Grande de cebada Venía bajando De esa montaña Y que nos caía encima Y acababa con todos nosotros Escucha bien Y el tipo Le dice El tipo Se convierte en profeta En vidente Le dice Mire mi general Eso creo que es La mano De Gedeón Y de Dios Que nos va a caer encima Comenzaron a hablar No pero tu estas loco Gedeón devolvió 22 mil jóvenes Y después No hay mil y pico De gente El esta solo Bueno Pero fue Dios Que le entregó las manos Cuando Gedeón Escucha esto Se activa el guerrero Y dice Arranca para su campamento Habla con sus 300 hombres Y sabe que hace Gedeón Sabe que hace Gedeón Que hace Gedeón No había espada en Israel Escuche bien Dios Lo que había eran palo y piedra Porque Porque eran 7 años Que los enemigos entraban Y se llevaban todo Así es Y Gedeón Se activa el espíritu de guerra Y dice No te apures Tranquilo Los tipos están asustados Los primeros que el diablo Están asustados Pregúntame por qué Porque sabe que le queda poco tiempo Alaba Dios si puede Están asustados los demonios ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo Y sabe que el que está contigo Amigo Es el Dios poderoso Que nunca va a perder una batalla Gedeón agarra Y lo que hace Que entra cada uno Un asunto en fuego En llamas Y se agarren ahí Pero todavía no lo prendan Agarra tú ahí Y reparte los 300 hombres De 100 en 100 En diferentes lugares Y rodean A los enemigos Eran demasiadas Gente que me ha acostado Pero con esa 300 gente Dice que los dividió En equipos de guerra Le entregó algo importante Escucha bien ¿Qué le entregó? ¿Qué le entregó? ¿Qué le entregó? Le entregó un cucharón Alaba a Dios si puede Porque no había espada Alaba a Dios Le entregó un cucharón Gloria a Dios ¿Qué más? Dime qué más le entregó ¿Qué más le entregó? Le entregó un caldero Gloria a Dios Alaba a Dios si puede Y tú y la cosa Así, barón Lo que pasa es que El diablo tiene miedo Y el miedo Se confronta con el miedo Alaba a Dios si puede Y dice que Los reunió a todos Rodearon a los enemigos 300 gente De 100 en 100 Y Gedeón le dijo Mira lo que vamos a hacer ahora Sencillo Como esa gente Tiene miedo Y Dios me lo reveló Por eso es que Los ministerios Tienen que caminar sin miedo Camine creyendo Que la victoria es suya Aunque usted vea lo contrario Ay, Dios mío Le va a chaldar Escucha bien Y dice que Los 100 hombres Tenían una olla en su mano Un caldero Y tenían un cucharón Y tenían también En su mano Una antorcha apagada Gedeón le dijo Vamos a rodear A los enemigos Y cuando yo prenda Esta antorcha Gloria a Dios Y comience a tocar Con esto Usted también Haga lo mismo Y la gente Escucha bien Escucha bien Cuando comenzaron a tocar Escúchame el ruido Y la ulla Pero es que el Dios Va a tener que irse Como sea Cuando comenzaron a tocar La gente que estaban durmiendo La gente que despertaron Los enemigos Dijeron No están atacando La gente Pero escuche bien Esta palabra Dios le dice A la gente De Amalecita Y comienzan a hablar Ah pero el tipo No engañó Dice que devolvió 22 mil Y fue mentira No engañó 9 mil Y fue mentira Comenzaron unos con otros A los curos Aleluya A hablar Y a pelear Y dice que unos con otros Comenzaron a matarse Mientras que en la cima De la montaña Estaban 300 pocos hombres Tocando Tocando calderos Tocando Tocando Victoria Con la llama Encendida Y la gente De Amalecita Los Amalecita Aleluya La gente de Oriente Y los tres reinos Comenzaron a matarse Unos con otros Ay ya 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 Mientras que León tocaba El caldero Aleluya Es que la victoria Dios te la va a entregar De la forma que Él quiera Sea con un caldero Sea con un cucharón Sea con un cuerno Tocándolo Dios lo va a hacer Como si es No es con multitudes Ay ya 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 No es con 100 mil millones De gente Es con dos o tres Que estén dispuestos A pelear la guerra Dios mío Este hombre Este hombre Está loco La gloria de Dios Sienta la cabeza Caliente O sea Che veamos Y vamos 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 Dios mío Dios mío O sea Tú lo que me estás diciendo De parte de Dios Que Dios había engañado El diablo Ajá En pocas palabras Dios vino con una estrategia Que Satanás nunca se imaginó Dios Mira Dios es tan poderoso Que Dios le dijo al pueblo Vaya al 300 Que con el sonido del caldero Con eso le dará la victoria Con eso Ay Dios mío No hay que pelear No hay que usar espada Dios mío Dios tiene estrategia de guerra Para que el diablo salga corriendo Dios mío La gente que te han rodeado Para matarte Dios lo pondrá Que se maten ellos mismos Dios mío Hay victoria Tú me estás diciendo Padre Ajuda Yo no lo puedo matar No Solo se matan Se matan solos Dios mío Dios amado Dios amado Dios amado Dios tomó lo simple Para darle la victoria al pueblo Sí, sí, sí Porque lo simple Era lo único Que iba a entender Que con un caldero Y un cucharón Dios les iba a dar la victoria Porque los sabios No entienden esto Los sabios Son los más cobardes Aleluya Porque no dejan Que Dios se meta Que Dios se meta Yo vengo a hablar con gente Que se meta En esta hora Esta es la hora De la acción Esta es la hora Del fuego Esta es la hora De la cantera Dios mío Dios mío Esto está terrible Esto está terrible Vuelve un poquito atrás Aleluya Gloria a Jesús 135 mil soldados Ponme eso ahí Que la gente entienda Que esto no es pantomimo Esto es realidad Vujeres Agarra tu caldero Ahora a mí Mi profetiza Y al diablo Profetiza a los que te han rodeado Como tú no tienes espada Para pelear Porque fueron siete años Descansé de travitud Maicon Maicon y Maice Mi Maice Toca ahora a tu caldero Si tú no tienes espada Agarra tu caldero Y tu cucharón Y declara que en tu casa Hay victoria Que la defensa se llena Que a gloria a Dios Que las bendiciones caen Escucha bien este poquito Gloria a Dios Fueron siete años Descansé que estuvo Israel Siete años Que fueron descayendo Israel Llegó a ser pobre Dice la Biblia Pero algo que me impacta Que después de esta guerra Dice que Gloria a Dios A la voz del Señor Se entró un tiempo de bendición Pregúntame ¿Cuál tiempo de bendición? ¿Cuál tiempo de bendición? Es que vinieron Terreno Y rodearon a Israel Pero estos terrenos Trayeron oro Trayeron plata Trayeron comida Trayeron prendas preciosas Alaba a Dios si puede Y dice que aquella victoria Con caldero Duraron días Recogiendo las bendiciones Ay, 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 ay Escucha bien La palabra profética Ahora Es que las bendiciones Llegarán a tu vida Cuando tú menos la esperes Amén Van a venir por montones No solamente De un país De tres naciones De donde sea Pero cuando caigan en tu vida Van a ser demasiadas Alaba a Dios El hombre está loco Por donde viene la bendición Yo no sé Lo único que sé Es que viene es como quien Viene y va Y son muchas Y son muchas Wow, mira Y fíjate algo Con algo simple Fue que Dios le dio La victoria al pueblo Con un caldero Así que Dios mío Le mandamos un mensaje A aquellos que se creen La gran cosa Y tienen a Dios Encerrado Y que Dios no se mueve Así que Dios no es así Déjame decirte algo Que si Dios Utilizó el lodo Para darle vista A los ciegos Dios usa los simples Para hacer su milagro Dios usó un caldero Amén Dios usó un caldero Gloria El sonido de un caldero Para bendecir al pueblo Para restaurar al pueblo Vamos a aprovechar Esta atmósfera de gloria Esto viene Tercera parte Tercera parte Tercera parte ¿Cuál fue el tema? Cuinta Con caldero y cucharón Con caldero y cucharón No hubo que usar la espada No hubo que usar la espada Con caldero y cucharón Dios te entregará la victoria Viene de Jehová No es de ti Ay, 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 ay Viene de Jehová No es de ti La victoria Él lo va a hacer como quiera Profeta Esto viene Esto viene Esto viene Apúntelo Lo prometido Toma Para que come ensalada Ahí Aleluya Dios mío Esto está terrible Ay, profeta Siento la cabeza caliente Vamos ahora Profeta Esto está prendido Aquí Siento una palabra profética Sobre alguien Yo no sé cuántos años Yo no sé cuántos años Tú tenías Atado Yo no sé cuántos años Tú tenías Amarrado Fueron siete años Que Israel estuvo escravizado Por tres reinos Ay, 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 ay Pero en una sola noche Dios bendijo su vida En esta hora La unción de Dios Se mete a tu casa En esta hora El poder de Dios te toca En esta hora Hay liberación En esta hora Hay salvación Para ti Se rompe la cadena Se llena tu casa Se llena tu vida Hay liberación Wow Siento que Dios Se mete en la casa Ahora Hay demonios Que están corriendo En tu casa Obvio Te dicen en esta hora Agarra un caldero Y entra por la habitación Entra por la sala Anda a la casa entera Aunque te digan Loco Cómo es que de onda Profetiza En el nombre de Jesús Dios mío Esto está terrible Demasiado loco Impresionante La gloria de Dios Esto viene caldero Y cucharón Volumen 3 Eso está en la Biblia Esto no es emoción Dios usa lo simple Para traer victoria Así que toca tu caldero Y dile al diablo En esta cuarentena En esta pandemia El que va a pasar Hombre Es el diablo Pero en tu casa Habrá abundancia de pan Amén Los calderos Estarán llenos Dios mío Vamos Toca el caldero De tus casas Dios te bendiga Esto es la hora De la unción Dios te bendiga Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión Con Dios De intimidad Y avivamiento Para tu vida Tú que esperas Liberación Sanidad Y manifestación De la presencia De Dios Esta es tu plataforma Un canal Que transforma Cada segundo En revelación Ministrando La palabra De Dios Todos los días Síguenos En nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma ¡Suscríbete!